afortunadamente hemos salido del encierro, la pandemia ha bajado, continúa, hay que cuidarse, pero ya hay más libertad, y mire, si usted tiene pendiente desde hace dos, tres años, una reunioncita, pues el Campo Victoria puede ser opción para realizarla, alguna conferencia, alguna actividad que se realice de manera grupal, el restaurante Campo Victoria le ofrece el mejor lugar para sus reuniones, juntas, talleres, seminarios, conferencias, y cursos de capacitación. Mire, ahí está, ese es el Salón Bambú, confort, para que sus eventos sean exitosos, cualquier actividad, un coffee break, órale, ahí en Campo Victoria, un desayuno, una comida, Campo Victoria, se lo hacen a la medida de su presupuesto, cuentan con equipo audiovisual, y el mejor equipo de meseros para su atención y servicio. Le voy a dar número telefónico, siete treinta y cuatro, tres cuarenta y tres, treinta quince, ahí puede pedir más detalles, oye, y yo sí tengo algo para veinte, veinticinco personas, bueno, pues ahí le dan detalle, qué es lo que necesita, qué quiere, está ubicado en el Boulevard Cuauhtémoc, esquina con libramiento Casa Blanca, allá en Zacatepec. Ahí tiene usted el lugar para las conferencias, o puede ser ahí en el Jardín, al aire libre, ahí afuera, donde usted lo desee.